Aquí está la voz dulce para Monga y Anet Broncano Sarzosa para todo el Perú Me resigno a perder tu amor, otra vez yo lloraré por ti Otra vez y sufriré por ti, otra vez mi amor se atrasará Me resigno a perder tu amor, otra vez yo lloraré por ti Otra vez y sufriré por ti, otra vez mi amor se atrasará Otra vez en la soledad, otra vez solita, que te queda Solo tener resignación, otro amor que se va ¡Ay, ay, ay! Vete lejos de mi lado y no vuelvas a buscarme Si un día me abandonaste, déjame vivir mi vida Vete lejos de mi lado y no vuelvas a buscarme Si un día me abandonaste, déjame vivir mi vida Mi corazón a mí me dice, ya no llores, ya no sufras Por el sin grato guaracino, que no mereces tu cariño Mi corazón a mí me dice, ya no llores, ya no sufras Por el sin grato guaracino, que no mereces tu cariño ¡Así! ¡Ricos! ¡Suavecitos! ¡Con sabor! Son los tigríos del escenario para bailar, para gozar Yo te voy a enseñar la forma de engañar Yo te voy a enseñar la forma de traicionar Yo te voy a enseñar en un derecho y revés En un derecho y revés, la mugre te desacará Yo te voy a enseñar la forma de engañar Yo te voy a enseñar la forma de traicionar Yo te voy a enseñar en un derecho y revés En un derecho y revés, la mugre te desacará Y que baila la señora Mita Broncado Y las hermanas Santi, Sinti y Solano ¡Ey, Iquique! ¡Chile! ¡Vamos Antofagasta! ¡Arica! ¡Eso! ¡Vueltacita! ¡Vueltacita! ¡Vamos Antofagasta! ¡Vamos Antofagasta! ¡Vamos Antofagasta! ¡Vamos Antofagasta! ¡Vamos Antofagasta! ¡Vamos Antofagasta!